A 25 kilómetros al este de la cabecera departamental de León está el volcán Cerro Negro. Su nombre proviene de su color. Unos 20 minutos caminando sobre piedras y arena y estamos sobre él. Nos encontramos en la cúspide del volcán Cerro Negro, formado el 13 de abril de 1850. Este ha tenido 26 erupciones, la última en 1999. Una televisora japonesa vino a hacer reportajes de diversos volcanes del país, incluyendo este. En Nicaragua hay varios tipos de volcanes y aquí está muy raro, diferentes vistas. Entonces aquí negro, negro, negro. Queremos saber por qué está tan negro. Científicamente, como profundo de tierra, de nosotros, como estamos viviendo. A diario, turistas escalan este volcán, no importando su edad. Quieren conocer todo acerca del Coloso y Nicaragua. Ellos ya escuchaban sobre Nicaragua y en aquel momento se decía guerra es peligroso, pero hoy se trata de cambiar esa idea sobre Nicaragua y quieren ver el país por sí mismo para asegurarse de que ha cambiado la cosa. Es una montaña, un volcán muy, muy impresionante y me gusta mucho estar aquí. Tengo más de 70 años y por eso hay problemas con el deporte. Luego de explorar el Cerro Negro, los japoneses se dispusieron a visitar los hervideros de San Jacinto, Tizate, destacando que estos sitios son un plus para que más turistas nos visiten. Por ejemplo, en Japón también mismo tipo, sin embargo, en Japón casi no pueden acercar el primer respeto tan cerca que vean. Nuevamente, en el sentido que abajo de tierra de Nicaragua hay mucha energía y magma que está creciendo en el sentido oeste. Lo que es el río magmático eleva la temperatura de las rocas igneas, las cuales elevan la temperatura en sí de las aguas subterráneas, las cuales formando grietas sale lo que es el CO2, vapor de agua, como pueden observar, igual entre otros gases sulfurosos. El programa La Gran Naturaleza dura 90 minutos y se presentará en abril en el país asiático en el canal estatal NHK, luego en otras cadenas internacionales que lo adquieran. El objetivo de la visita es vender al país a los turistas de todo el mundo. Oscar Tapia, Lo que se vive. Ingresa ya a nuestra página web www.vivanicaragua.com.ni